Nos encontramos en las visorías que están realizando el día de hoy la Liga BBVA junto con Vancomer en la ciudad de León, encabezadas por el director técnico Jesús Ramírez, campeón con la selección mexicana sub-17 en Perú 2005. El día de hoy algunos niños de las escuelas más importantes de fútbol de León entre 9 y 12 años realizan las pruebas en partidos interescuadras de donde se sacarán a los mejores jugadores que serán seleccionados junto con todos los del resto del país para viajar a lo que será la Liga BBVA Vancomer allá en España. A nuestro costado tenemos uno de los partidos interescuadras que se está disputando en estos momentos donde Chucho Ramírez, auxiliado por el Rambo Sosa y por Misael Espinosa, están observando a los jugadores y los van señalando. Los van señalando para ir a una preselección. Los partidos tendrán o las visorías tendrán una duración aproximada de dos horas donde Jesús Ramírez podrá convivir con los niños, les dará algunos consejos y donde sacará a dichos seleccionados. Vamos precisamente con algunas palabras de Jesús Ramírez al respecto. No solamente como les comentaba yo ahorita los chavos BBVA Vancomer no están solamente pensando en la parte deportiva sino que de alguna manera la educación, la integración familiar, los valores son muy importantes y bueno pues imagínate que gran oportunidad para los chavos que al final de este proyecto ser uno de los seleccionados pues tendrán la posibilidad de jugar en España, conocer otro país para los que no lo conozcan y bueno de quizás su capacidad y su mentalidad a partir de este momento a lo mejor podrán tener otro chance de vida finalmente que el fútbol te lo brinda. Los seleccionados que queden de aquí, ¿qué es lo que van a hacer en España? ¿Qué proceso van a tener ahí? No, nada más van a ir a jugar unos partidos. O sea, primero ahorita vamos a preseleccionar a los que nos gustaron, bueno a los que nos lleguen a gustar. Entonces ellos serán evaluados en relación a lo que ya hemos visto en otros estados y ya cuando terminemos con toda la república pues seleccionaremos a 24 chavos. Esos 24 chavos estarán trabajando unos días con nosotros y posteriormente ya de ahí se van a definir los 12 mejores para poder ir a España. Entonces pues aunque no queden en los 12 pues seguramente muchos de estos chavos independientemente de este proyecto yo les voy a dar la posibilidad de verlos en América, entonces pues que es por partida doble. Informo para m.com.mx Octavio Zúñiga.